Cracks, se acerca el final de temporada y se viene la época de rumores o humo, como ustedes quieran llamarlo, y también regresa uno de los nombres mexicanos que más ruido hace y hará en las próximas semanas, Santiago Jiménez. Ahora fue Rudy Galetti, este periodista internacional que es especialista en el mercado, el que le dedicó un espacio al bebote, asegurando que el mexicano es prioridad del Tottenham para reforzar su ataque el próximo verano. Galetti asegura que las pláticas entre los Spurs y el Feyenoord ya llevan varias semanas y el equipo de la Premier busca cerrar a Jiménez como su nuevo delantero. Si no se arma lo del chaquito, Gudmundsson del Genoa es el plan B. ¿Cómo ven, cracks? ¿Les gusta el Tottenham para Jiménez? No es un club ganador, pero sería un buen salto ir a la Premier League, a un equipo que pertenece al famoso Big Six, o qué dicen. Si quieren estar muy bien informados de los mexicanos en el extranjero y mucho más, suscríbanse aquí. Lo contamos en titulares. Henry Martín sigue anotando goles y así, pasito a pasito, se mete entre los goleadores históricos del club. Ahora es el octavo y aunque los primeros están muy lejos, ahí la lleva el delantero mexicano escribiendo su nombre en el club. Pero recuerden algo, su contrato con el América está por terminar y ¿qué va a pasar? Pues que Henry deja la puerta abierta a cualquier posibilidad. Estamos aquí, queremos seguir alcanzando. ¿Se va ahorita así? Por eso, me pregunta dónde me veo, aquí estoy, estoy representando a América, estoy muy contento de estar aquí y quisiera seguir alcanzando más objetivos, quisiera seguir posicionándome más arriba dentro de los goleadores. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de lo que está haciendo el equipo y esperamos poder conseguir muchísimas cosas más. Más objetivos requieren más tiempo, ¿entonces? ¿Entonces qué? ¿Seguir en América posteriormente o en qué andamos? No lo sé. Esa es decisión mía, ya después les haremos saber. Por el momento está dentro de mí. Como que me dio cortante la bomba, pero primero dice que quiere más y luego que todo puede pasar. ¿Qué creen que decida? ¿Renueva con el Ame o cambia de equipo? ¿Quiénes son sus favoritos para el título? ¿Alguno de los cuatro primeros o creen que alguna otra sorpresa? Bueno, dentro de esos cuatro primeros está Cruz Azul, que pues está teniendo un buen torneo con algunos altibajos, pero que se va a meter a la fiesta. Aún así, Anselmi sabe que estar segundo, tercero o cuarto no es suficiente para la máquina. Yo creo que hay un poco capriciosa la pregunta, ¿no? Por un lado, la realidad es que Cruz Azul tiene que estar entre los primeros cuatro. Que Cruz Azul tiene que siempre intentar pelear el campeonato. Esa es la realidad por la institución a la que representamos. Pero también entendemos que los últimos tiempos de Cruz Azul no fueron esos y nosotros lo que venimos a hacer es buscar que en cada partido Cruz Azul intente ser protagonista. Haber obligado a pelear está, pero ustedes ven con punch o con lo necesario al Cruz Azul para pelear por el campeonato. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. La Liga MX necesita más ayuda de las autoridades. Nosotros aplicamos directamente en el estadio, cerramos cuando el estadio se evacúa al final y ahí entra la coordinación con las autoridades de seguridad pública. Dijo Miquel Arriola, presidente de la Liga. Pedirle una disculpa a la afición y también invitarlos a que nos sigan apoyando en estos últimos tres partidos. Más por lo que conlleva y por lo que estamos pasando. Dijo Aldo Rocha, del Atlas, en conferencia. Si yo no tengo buenos resultados, me quedo sin trabajo. Esa es mi presión, aunque no tenga descenso. Imagínate cómo están los de Tijuana que no le han dado la vuelta. Esto dijo Javier Güemes, del San Luis. Si no trabajas para ser campeón, estás planteando mal tus objetivos. Y es uno de los nuestros, llegar a la final y ser campeones. Aseguró Pablo Benevendo, de Pumas. Los hemos alcanzado y rebasado por diferencia de goles. Ahora se viene un lindo partido entre los dos mejores equipos del torneo. Dijo Tiago Balpi sobre el partido contra el América. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda, síguenos en todas y cada una de nuestras redes sociales porque ya estamos aquí en el Gigante de Acero, listos para ver lo que pasa entre el Rayados y el Inter-Miami de Leonel Messi, quien avanza a las semifinales de la Coca Champions. Ahí en nuestras redes sociales estarás muy, pero muy bien informado. Nosotros nos vemos la próxima.